Wow, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Wow, oh, oh, oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Quieres un besito, un naki Puya explota como el saquisaki Prende los motores, caguasaki En la discoteca Jenny llegaron los anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback Cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is undefeated Ayy, he say he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You boys got no class, this bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whooh oh 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 This is sake Careful when you come through my way My body already know how to play The work you keep it tight everyday And I know you need a taste, now I'm falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Danceing on my way, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Let's have a siesta We can try, pero no one can stop it With me talky-talky, mom, see me talky-talky, girl Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talky, taki-talky, rumba Taki-talky, taki-talky Taki-talky, 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 t